8 ¿Qué tal? Saludos señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este programa aquí en 8 Televisión, Avanza, donde vamos, siempre lo decimos, pero no me cansaré de decir que hay empresarios valientes aquí en la provincia de Cádiz, empresarios y empresarias, y queremos darles esa voz, ese altavoz para ponerlos en valor, poner negro sobre blanco y que se les visibilice, porque es lo importante. En los tiempos en los que estamos yo creo que es importante dar la palabra a estos empresarios que están apostando por esta provincia. Y también empresarios, como es la primera entrevista que vamos a mantener, que llegaron desde muchos kilómetros, prácticamente desde la otra parte del planeta, aquí a la provincia de Cádiz para apostar. Fue hace casi 30 años cuando dos familias norteamericanas dijeron, vamos a ir a la provincia de Cádiz para hacer productos mexicanos, así como suena, productos mexicanos, se preguntan a ustedes, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué les dio a estas personas para decirme voy a la otra parte del mundo, a la provincia de Cádiz y voy a crear una empresa, una fábrica dedicada a productos mexicanos? Se llama Supermex Foods y tenemos aquí con nosotros a los dos responsables, padre e hijo, que están ya con nosotros para hablarnos sobre esta empresa, Robert y Sidney Stockwell. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias, Robert. Gracias, Robert.